...monedas de FC24 en MMOEXP. Primero selecciona la cantidad de monedas que quieras, elige el método de pago y coloca el código DER para tener un 5% de descuento. Link en la descripción. Autochecking un nuevo vídeo de EAFC24. Y oh, entrando en pantalla, estamos aquí porque venga a traeros el nuevo SBC que ha salido y los nuevos objetivos que tenemos, con los que vamos a conseguir ni más ni menos que 9 sobres gratuitos para mañana. El segundo equipo de los Future Stars, ¿vale? Segunda semana del evento de los Future Stars. Viene un equipo brutal, un equipo que diría que es mejor que el que salió en la primera semana. Así que vamos a ver cómo conseguir todos estos nuevos sobres y, bueno, pues todo sobre la nueva semana de los Future Stars. Bueno, ahora os voy a enseñar cómo conseguir los sobres para mañana, ¿vale? Y en el siguiente vídeo que os voy a subir a después, pues os subiré lo que viene siendo todo el equipo filtrado, todo el juego que va a salir y de verdad hay cartas brutales, ¿vale? Así que bueno, antes de empezar a deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada, mañana cuando abras un sobre te va a tocar la mejor carta de la segunda semana de los Future Stars. Si no te suscribes no te va a tocar nada y aparte eres francés, así que yo que tú me suscribiría. Ya, dicho esto, vamos ya con los nuevos SBCs y objetivos, lo que pasa que, bueno, se ha quedado pillado el Ultimate Team, he tenido que reiniciar, algo que pasa con bastante frecuencia, aunque no debería de pasar, pero bueno, ¿qué le hacemos? Así que bueno, vamos ya directamente con los nuevos sobres, los hago yo también para que veáis cómo se hacen y conseguimos tener sobres preparados para el día de mañana, ¿vale? Lo primero, en la sección de objetivos, como cada día, si nos vamos a la sección de directo, tenemos un nuevo grupo de objetivos, ¿vale? Bueno, un nuevo grupo no, se ha actualizado de nuevo el grupo de objetivos de partidos diarios de futuras estrellas, ¿vale? Pues bueno, básicamente juega un partido al día, o sea, juega un partido hoy, te darán un doble más 81, juega dos partidos, te darán un sobre 25.000, juega tres partidos, te darán un doble más 81 y si completas el grupo, te darán un sobre de 84 o más, así que bueno, pues tampoco tiene mucho misterio cómo hacerlo, ¿vale? Y aquí ya tenemos cuatro sobres gratuitos para el evento de mañana, ¿vale? También comentaros, en la sección de temporada, ha salido un nuevo grupo de objetivos de local de futuras estrellas 1 y visitante de futuras estrellas 1 Básicamente jugando partidos con la equipación de futuras estrellas de local y de visitante, vas a conseguir experiencia para el nuevo pase de temporada, ¿vale? Pase de temporada que bueno, ha salido nuevo, por si no lo sabéis, y básicamente pues no hay mucho, la verdad Hay dos jugadores de Future Stars, los típicos sobrecitos, y en el último nivel, pues más sobres y poco más, no hay mucho, la verdad Así que bueno, ¿cómo consigo las equipaciones de futuras estrellas de aquí, que son las que necesito para hacer esos objetivos? Bueno, pues tienes que ir a la tienda y tienes que comprarlas, ¿vale? Entonces bueno, no os recomiendo que hagáis esos objetivos, a no ser que se haya final de temporada y no te llegue la experiencia Ahora mismo queda mucha temporada, acaba de empezar, ¿vale? Hay tiempo de sobra para hacerlo, porque bueno, estas dos equipaciones valen 75.000 monedas, o 750 FIFA Points Entonces bueno, como digo, no os recomiendo que lo abráis, entonces pues nada, no lo hagáis y ya está Quedaros sin comprar las equipaciones, sin hacer esos objetivos, y ya cuando se acerque el final de temporada Si no habéis llegado a la experiencia necesaria para el último nivel, pues ya compréis las equipaciones y hacéis los objetivos, ¿vale? ¿Qué es EBC? Vamos a conseguir 5 sobres de Erky, bueno, pues vamos a hacerlo con el encuentros clave, ¿vale? Lo que viene siendo las marquesinas de cada semana Completa desafíos de los encuentros clave de esta semana Gana una equipación de bonificación del cuarto desafío Bueno, eso es nuevo, nos dan una equipación esta semana Y bueno, al acabar el grupo nos dan un mega sobre transferible Y como siempre tenemos 4 SBCs, ¿vale? Vamos con el primero de ellos Brest vs Marsella Nos piden un jugador de Francia Jugadores de la misma liga mínimo 5 Jugadores únicos mínimo 3 Calidad mínima plata Química 14 Y nos dan un sobre jugadores electros Segundo SBC Lazio vs Bologna Nos piden dos jugadores de la liga italiana Mínimo 4 países Jugadores del mismo club al menos 2 Jugadores de oro mínimo 3 Calidad mínimo plata Química 18 Y nos dan un sobre mezcla de futbolistas Tercer SBC Valencia vs Sevilla Hay que poner un jugador de la liga Mínimo 2 jugadores españoles Jugadores del mismo país Región máximo 5 Jugadores únicos mínimo 2 Valoración 76 Química 22 Y nos dan un sobre mezcla de jugadores top Y cuarto y último SBC Hay que poner un jugador del City Un jugador del Chelsea Mínimo 4 clubes Mínimo 2 únicos Valoración 78 Química 26 Y nos dan un sobre de mezcla de futbolistas únicos Y la equipación de Faith in Futs Tips Vale Pues bueno La verdad no Es una equipación de la Premier League De algún evento o lo que sea Vale Así que bueno Son 4 SBCs Nos dan 4 sobres Y al acabar el grupo un quinto Más los 4 que teníamos antes Son 9 sobres Vale Así que bueno Vamos a empezar a hacer los SBCs Para que veáis que son fáciles de hacerlos Vale Vamos a empezar por el más difícil Y así bueno Pues nos quitamos de medio Primero el difícil Hay que poner un jugador del Chelsea Y uno del City Así que bueno Ponemos por ahí uno del Chelsea Vamos ahora por un jugador del Manchester City Vamos a poner Pues bueno Que menos media tenga Ahí Philips Así que bueno Ponemos a Philips por aquí Y ponemos por aquí a Caicedo Perfecto Ya tenemos eso completado Y ahora básicamente Que ha llegado al 78 de valoración Y 24 de química 26 de química Pues bueno Voy a poner jugadores de la Premier League Hasta llegar al 26 de química Y poco más La verdad Cuando nos llegue al 26 de química Ya pondré jugadores de otras ligas Y tal Y terminaremos el SBC Hay que poner 79 de valoración Así que tampoco puedo poner Full de platas Porque si no No me va a dar la valoración Así que venga Vamos a llenar por aquí Nos queda un jugador más Y ya tendremos la química completada Vamos a poner a Ramsey por ejemplo Y bueno Pues la química la tenemos ya Y nada Por aquí vamos a poner Dos jugadores de oro común Mismamente Vamos a poner a este Y a este A ver si me da la valoración Creo que sí Que me da Así que nada Completado Este sería el SBC más difícil De los cuatro Y como veis lo hemos hecho En 30 segundos Así que Muy sencillo Y ya tenemos uno de los sobres Y la equipación que regalan ¿Vale? Vamos con el siguiente El Valencia versus Sevilla Partidazo Nos piden un jugador de la Liga Jodores españoles mínimo dos Vale Pues bueno Tampoco parece que sea mucho problema Vamos a buscar españoles Primero Y piden valoración Valoración 76 Dos españoles Ok Pues venga Tampoco puedo poner mucho plata Valoración 76 A ver Que no le he dado cambio múltiple Ahora sí Ponemos a Bartra por aquí Ponemos a este por aquí Este por aquí Otro más español Y ya sería el último No puedo poner más españoles ¿No? Máximo cinco de la misma nacionalidad Correcto Vale Pues nada Ya voy a hacer química Básicamente con jugadores de la Liga Y ya estaría Que no sean españoles Joder No tengo ni un mediocampista De la Liga Pues nada Nos vamos al MI Ponemos a Saúl por aquí MCO para Erick Lamela Por aquí ponemos al Chimi Ávila Ponemos al Choco Lozano ¿Y qué más falta? A ver No puedo poner a Saúl Para mí No puedo poner españoles Venga uno más por aquí De MD podemos poner a Yo qué sé A Tierrico Reya Y ya estaría Básicamente ya rellenar Voy a poner Pues yo qué sé Dos jugadores de plata Yo creo que la valoración me da Vamos a quitar esto Y ponemos a este por aquí Y por aquí ponemos a Este Dropa Vale Yo creo que ya estaría El SBC hecho Correcto Pues nada Otro SBC hecho Como veis son muy sencillitos Los SBCs de la Marquesina Siempre son muy sencillos Y conseguimos muy buenos sobres Para nuestros SBCs Así que venga Vamos con el siguiente Latium versus Bolonia Dos jugadores de la Serie A Y 18 de Química Pues nada Vamos por aquí Serie A Vamos a Spilar por aquí De la Roma Vamos a Dodo de la Fiorencia Otro de la Fiorencia Por aquí Otro de la Roma Por aquí No sé cuánta química Había que hacer La verdad 18 creo Vamos a seguir rellenando Por aquí con platas Y ya tendríamos la química ¿Verdad? Sí Y hay que poner Un jugador de oro más Y el resto de plata Pues nada Otro SBC Muy sencillo Completado La verdad Muy fácil No tiene mucho misterio Este SBC Al igual que ninguno De los SBCs de la Marquesina Son muy sencillos siempre ¿Vale? Así que por eso los recomiendo Son SBCs que se hacen muy fácil Con el club Y pues son buenos sobres Aparte transferibles Donde pues nos van a poder Tocar buenas cosas Mañana en el evento De los Future Stars Equipo 2 Así que bueno Otro SBC completado El último que me queda Lo haré fuera de cámara ¿Vale? Que tampoco quiero que salga Aquí el vídeo eterno Así que nada gente Ponedme en los comentarios Si vais a preparar sobres Si vais a hacer estos SBCs Para mañana Dejad vuestro sub Y suscribiros Y nos vemos La próxima Adiós